Es un placer darte la bienvenida a la asignatura Géneros informativos e interpretativos en prensa. En esta asignatura avanzaremos en la enseñanza de los contenidos para la práctica profesional. Esta materia tienes que tener muy presente que es clave en tu formación como futuro periodista, básicamente porque el objetivo general es completar tu formación y capacitación en el uso de las formas, lenguajes y procedimientos de la producción de la información periodística en prensa. Además, profundizaremos en la elaboración de entrevistas, crónicas y reportajes. Aprovecho la ocasión para recomendarte encarecidamente la consulta habitual de diccionarios y la lectura diaria de prensa. En esta asignatura abordaremos los siguientes temas Géneros informativos e interpretativos en prensa, la entrevista, la crónica, el reportaje, otras expresiones del periodismo informativo e interpretativo. Como observarás, comenzaremos con una introducción a los Géneros informativos, avanzaremos con los conocimientos de los distintos géneros y cerraremos la asignatura con otras expresiones del periodismo informativo e interpretativo. Dispones de toda esta información en el aula virtual. Llegado a este punto, muy probablemente te preguntes cuál es el funcionamiento de la asignatura y cómo va a ser su evaluación. ¿Cómo vamos a aprender? Muy sencillo. Contarás con cinco clases a través de la plataforma vinculada al aula virtual y, si tú no pudieras conectarte en directo, no te preocupes porque esas clases se colgarán en el aula virtual. Además, coincidirán con el final de cada tema. Dispondréis de material de consulta y PowerPoint de cada unidad. Prácticas individuales, foros de debate. Para superar la asignatura es importante que entreguéis los trabajos prácticos y, desde luego, también el examen presencial. Los trabajos prácticos supondrán un 40% de la asignatura y el examen presencial un 60%. Cada trabajo práctico tiene el siguiente peso. La crónica, un 10%, es revaluable. La entrevista, un 15%, también revaluable, y el reportaje, un 15%, también revaluable. El examen presencial deberás consultar su fecha en la página web de la universidad. Constará de dos partes, tipo test y test de actualidad. De ahí la importancia de lo que comentaba con anterioridad, de estar al tanto de lo que sucede en el día a día. Para aprobar la asignatura deberás tener como mínimo un 5, tanto en la parte práctica como en el examen presencial. Ten en cuenta que para la corrección de los trabajos prácticos se pondrá especial atención a las normas de edición y de las pautas indicadas para su elaboración correcta. Además, deberás respetar los plazos y las fechas de entrega para que puedan ser evaluados. En caso contrario, muy probablemente tendrás la calificación de suspensa. Podrás contactar conmigo a través del aula virtual o a través de mi correo electrónico. Hasta aquí la presentación de esta asignatura. Quisiera desearte mucho ánimo en el inicio del curso y un gran éxito académico. ¡Hasta pronto!